He escuchado atentamente y coincido con su diagnóstico, la Universidad Argentina además hay que contarle a la gente que no es monoproducto, no se dedica solamente a tener egresados, sino que la Universidad Argentina tiene por ejemplo prestigiosísimos colegios preuniversitarios, la Universidad Argentina investiga, el 80% de la investigación que sale de nuestro país sale de las universidades públicas, las universidades tienen jardines maternales, tienen comedores universitarios, gestionan su propia obra social, las universidades argentinas recién leí ahí, soy adulto mayor, tiene programas para los adultos mayores, tiene programa de extensión muy potente en los barrios, la Universidad Argentina hace muchas cosas por la sociedad, porque es la sociedad, estamos mancomunados y la verdad que sí, nos hemos tirado con muchas cifras en los últimos días con el gobierno, eso no viene bien, porque la verdad que muestra los nervios del gobierno. ¿Para todo esto es verdad? Cuando usted escucha por ejemplo, siendo recto de la universidad, que el 40% no está inscrito, no se sabe dónde está. Cuando usted empieza a escuchar que son casi todos crónicos... Sí, ahí hay, a ver, todo empezó con una frase poco feliz del secretario de educación, donde nos dice que los rectores truchábamos alumnos para tener más dinero. Tenía dos componentes esa frase, en primer lugar nos acusaba de ladrones. De truchos. De truchos, y eso no es así. En segundo lugar, un error conceptual muy grave, porque desconoce que las universidades públicas no recibimos dinero por la cantidad de alumnos. Entonces ahí ya tenemos un problema. Primer problema y grave. Y grave, pero bueno, más allá de eso, después fue cambiando y apareció lo que dice usted. Bueno, no, en realidad lo que quise decir es que hay muchos chicos que tienen cero materias aprobadas. Mucho crónico. Y ahí tiene otro prejuicio, que dicen, bueno, los que aprueban cero es porque hacen política en la universidad. Y ustedes recién hicieron un muy lindo paneo, que los que aprueban cero materias, puede ser por problemas vocacionales, por problemas económicos, por problemas de que estudian y trabajan. La universidad pública argentina es donde los nadie se pueden convertir en alguien. Es una enorme y hermosa oportunidad donde las aulas están llenas de changuitos y de chicos, de niños, donde los profesores muchas veces los alzan, donde las aulas muchas veces tienen la mochila de los delivery, porque los chicos dejan la bicicleta y van y tratan de cambiar su vida. La verdad que transitar un pasillo de una universidad abra de una hermosa pluralidad y una gimnasia a la tolerancia, que le haría falta al gobierno aprender un poquito de eso, ¿no? Y también, digamos, equipar de la línea de partida. Claro, por eso se llama carrera. ¿Sabías que por eso se llama carrera? Porque todos lanzan desde el mismo lugar. Desde el mismo lugar. Llega el del auto de su papá o suyo y llega el que llega en bondi o en bici o caminando. Todos largan desde el mismo lugar. Y esta me parece que es la diferencia entre Argentina y el resto. Totalmente. Sobre todo en la América Latina, ¿no? Donde es carísimo estudiar, donde es muy caro en Chile, por ejemplo. Ni hablemos de Estados Unidos, que es carísimo. En Chile hay reuniones por estos días en donde un papá con tres chicos de edad de estudiar elige qué hijo va a ir. Y después se van a un banco y sacan un crédito para pagar la educación a uno de tres. Victor. Aparte, es feo, perdón, hacer comparaciones, pero dentro de Latinoamérica se sabe que la universidad, no quiero decir solo la UBA, la Universidad Argentina está muy bien posicionada en cuestión de materias, de estudio, de calidad también de alumnos. Nosotros tenemos una frase en el mundo universitario que es que a la Universidad Pública Argentina jamás le devolvieron un graduado, figurativamente, ¿no? Porque son muy requeridos nuestros graduados. Muchas veces el problema que tenemos es que nos lo llevan antes de que se reciban porque hace falta recursos humanos para desarrollar valor en nuestro país. Para ser preciso, sobre el reclamo de hoy está la cuestión del veto a la ley de financiamiento universitario que va a salir seguramente entre hoy y mañana. Después lo que tiene que ver con el presupuesto para 2025 y además cuánto perdieron los docentes en este año de poder adquisitivo. O sea, serían las tres demandas principales. Y las tres están unidas porque en realidad la situación alarmante es el salario, como muy bien explicaban recién, el salario docente y no docente, tiene 50 puntos de atraso con respecto a la inflación. ¿50? 50. Nunca en la historia de los 40 años pasados tuvimos tanta diferencia durante tanto tiempo. 50 con respecto a la inflación. Si hoy toma uno un salario universitario en su conjunto, con lo antiguo, con lo histórico y con los aumentos, compra el 33% menos de las cosas que compraba en diciembre del año pasado. Así que hay una pérdida del poder adquisitivo del 33%. Y eso tiene que ver con que la ley de financiamiento lo que hacía era equiparar eso y empatarlo a la inflación. Y bueno, lo que también estamos viendo es que en el presupuesto del año que viene tampoco hay una intencionalidad del gobierno de converger esos 50 puntos al menos en cuotas. Es por eso que hoy marchamos. Claro. Bueno, mirá, me hiciste acordar a... ¿Cómo te va, Víctor? A un tuit de Federico Sturzenegger en donde ayer dice, para los que mañana, hablando por hoy, están reflexionando sobre la educación, les dejo un dato. El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68%, mientras que el de los docentes universitarios fue de 81%. Y todos los economistas le contestaron sí, pero la inflación acumulada fue casi del 95%. Sí, porque ahí hay un pequeño error barra intencionalidad en ese tuit, es que no contempla diciembre. La inflación de diciembre es de nadie. Claro. No es ni de Alberto Fernández ni de Envillay. Es huérfana. Nadie se quiere hacer cargo. Y son 25 puntos. Un dato en donde el propio Sturzenegger queda expuesto, porque fue claramente muy fácil de refutar. Ahora, ¿por qué pensás, si es que pensás esto, que pasan los años y la educación universitaria no termina de ser una política de Estado en Argentina? Porque parece que cada cuatro años estamos discutiendo la importancia de un graduado. Pero lo fue. Sí, a ver, la educación en general para la Argentina es una urgencia de mediano plazo. Mirá la incongruencia. Es una urgencia, pero de después. Porque la coyuntura te va llevando a que los problemas económicos sean siempre lo urgente, o sea, lo que hay que solucionar ya. Y bueno, la Universidad Pública Argentina es un lugar que, aunque teniendo dinero, la gente la elige igual. Hay pocos servicios del Estado que alguien diga, bueno, no voy a elegir la que me cuide alguien privado o la policía. Tiene más prestigio. Tiene más prestigio y es una enorme posibilidad. La verdad que los números de la Universidad Argentina, por supuesto que hay que discutirlo, hay que trabajarlos, pero todo lo que pasa en la escuela, en la universidad, recrudece. Entonces, si tenemos una escuela que los chicos no comprenden lo que leen, los chicos no suelen hacer sus operaciones básicas en matemática, no le va a ir bien en la universidad. Y cuando se nos muestran estos números, volviendo al tema de los números, la verdad que la Universidad Argentina tiene una cuestión, tiene un estándar muy alto para tener esa calidad. Y bueno, muchos chicos no pueden con ello, y nosotros estamos tratando de ayudar lo que sí puedan. Y el gobierno parece que quiere que a los chicos que les va mal, o los rechacemos o los aprobemos igual. Y la universidad no va a hacer ninguna de las dos cosas. Los va a cobijar y los va a tratar de igualar en las oportunidades, dándole mayor equidad y... Igual tiene un dato de la realidad. Todos hablamos de que no comprenden los textos todos, pero nadie habla de la capacidad cognitiva por mala alimentación. Por ejemplo, o capacitar a los docentes también. Nadie habla de esto. O sea, son temas que son de la Argentina profunda, que no se tocan desde hace años en la Argentina. Pero además... Entonces yo digo, ¿cómo se alimenta un pibe que tiene... desde que está la madre embarazada? Empecemos a estudiarlo, porque hay que trabajar sobre ello. Y vos imaginate qué importante sería que cuando lo empecemos a estudiar como una política pública, la universidad tenga una silla ahí para que todos los profesionales de la Argentina puedan opinar. Nutricionistas, pedagogos, ingenieros en alimentos. Sería fantástico. Pero además, no solamente el alumno. O sea, ¿por qué el docente, digamos, va a esforzarse lo que debería esforzarse si después gana dos mangos? ¿Cuál es la motivación económica para que el tipo tenga el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, se tiene que laburar en otra cosa y poner en la educación para morfar? Hay que hacer clases particulares. Claro, por eso. Y lamentablemente, mientras hablamos de coyuntura, porque recuerden que este año quedó muy largo para nosotros, empezamos en febrero diciendo no tenemos para pagar la luz, y hoy terminamos diciendo después de 10 meses los sueldos están retrasados del 50%, el mundo discute hoy qué hacer con el teléfono y la educación, la inteligencia artificial. Los chicos los perdés a los 20 minutos cuando estás dando clase. Digo, ese es el debate del mundo, nosotros nos tenemos que subir rápido a eso si no lo vamos a lamentar en el corto plazo. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme hoy. Muy amable.